Con una longitud de 1.554 kilómetros de vías férreas, el Tren Maya, que se proyecta terminar e inaugurar en diciembre de 2023, transportará progreso y desarrollo a la región sureste de México, que tiene un rezago de más de 40 años. Con una inversión de 200 mil millones de pesos, el Tren Maya está proyectado para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de la región. Además, promoverá el turismo, preservará los sitios arqueológicos y protege la flora y fauna en los cinco estados por donde transitará. Para la construcción de la vía férrea, compañías nacionales y extranjeras conjuntan esfuerzos en la fabricación de durmientes, rieles y terraplenes para las vías del tren que contarán con todos los servicios donde el turista podrá disfrutar al máximo el recorrido. El Tren Maya busca, a través del movimiento de personas sin cargas, impulsar el desarrollo económico de la región, pero de una forma integral, respetar los derechos de los pueblos indígenas o los pueblos originarios, garantizar la salvaguarda del medio ambiente, proteger el patrimonio arqueológico y cultural, llevar a cabo un proceso de ordenamiento territorial en las zonas aledañas al trazo del tren. El proyecto del Tren Maya, que contará con vagones modernos y de lujo, vista panorámica, restaurantes, dormitorios, entre otros servicios, transitará a 160 kilómetros por hora por zonas turísticas, culturales y ecológicas de los estados de la Ruta Maya, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. A lo largo del recorrido tendrá 21 estaciones y 7 paraderos. Además, se conectará con los puertos y aeropuertos de la zona. La obra del Tren Maya respeta usos y costumbres, así como la protección de la fauna y flora. Para ello se realizan obras alternas. La nueva vía de lo que será el Tren Maya ha tenido un poco de complicaciones, pues no se utilizarán las viejas vías férreas con las que contaba el Tren del Sureste, que se construyó en 1940, pues en esos años no se pagaron los derechos de vías a los propietarios de los terrenos, indicó el funcionario federal. En este sentido, el proyecto del Tren Maya inició de cero, saldando y pagando adeudos y reubicando a familias que estaban asentadas, por donde pasará la nueva vía férrea a lo largo de 1.554 kilómetros. En el tramo 1, que comprende parte de los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, el Instituto Nacional de Vivienda y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, edificarán 350 viviendas, donde los elementos de construcción serán material que se retirará de las viejas vías. Este método constructivo se está utilizando por primera vez en México, en las casas que se otorgarán a familias reubicadas por donde pasará el Tren Maya, en el que se invierte en 350 millones de pesos, para la edificación de más de 350 viviendas con este prototipo y con otros materiales. La construcción de las vías del Tren Maya no solo contempla la reubicación de familias a zonas más seguras y con todos los servicios, sino que protege y rescata vestigios arqueológicos de la cultura maya prehispánica. Al momento se han rescatado más de 16 mil piezas arqueológicas en las zonas del Tramo 1, como son Obsidiana, Basamentos Ceremoniales y Metate, entre otra gran variedad de patrimonio cultural. Este tipo de intervenciones que realiza Lina en obras están englobadas dentro de lo que se llama investigaciones de asalamiento arqueológico y están amparadas en la Ley Federal de Monumentos Zonas Arqueológicas, e incluso en tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de la UNESCO de 1968. Entonces, todo esto se hace apegado a un marco legal nacional e internacional. Recordemos que México tiene un marco de protección al patrimonio cultural y natural muy bueno, porque se considera que todos los monumentos son herencia de todos los mexicanos y el INE es el que tiene la misión de ley de investigar, cuidar y preservar estos monumentos arqueológicos. Para evitar daños al patrimonio arqueológico y cultural, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizan salvamento y conservación de los montículos y vestigios de la cultura maya del periódico clásico Tardío. En la construcción del tren participan compañías nacionales e internacionales, como el Consorcio Chino, que fabrica los durmientes en Tabasco, estructura de cuatro metros de largo que se colocan debajo de los rieles para armar las vías. La fábrica de durmientes se localiza en la Villa del Triunfo del municipio de Balancán, donde diariamente se elaboran con método innovador 1.800 piezas en tres turnos de trabajo. El tren maya no solo genera empleos y desarrollo en la zona, sino que es un proyecto que está comprometido con el cuidado y protección del medio ambiente, la cultura, la arqueología, sino con el bienestar de las familias de la región sur-sureste de México. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.